Aquí está la nueva versión de los Kasa S-57, los nuevos halcones de la Fuerza Aérea Rusa repotenciados con el máximo nivel de eficiencia y poderío que un destructor de los aires puede alcanzar en medio de un ambiente tan hostil y traicionero como el de los cielos de Ucrania. Y aunque Washington mostró sus dientes al desplegar sus Raptors en la frontera rusa con Polonia como señal de apoyo a Kiev y a la vez de provocación a Moscú, esta ave de acero tiene todo lo que sea necesario para comerse hasta los huesos a su rival del norte. Veamos cómo piensa arrasar este avión en la batalla en el aire. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, informó que su gobierno entregará a las Fuerzas Armadas equipos de quinta generación, entre los que se encuentran una versión de los Kasa Sukhoi-57. La afirmación la realizó luego de una reunión del Consejo Coordinador para atender las necesidades del ejército en las que Mishustin aseguró que su país aumentará a más del doble la oferta de este tipo de avión de combate. Además, el jefe del ejecutivo anunció que se destinarán otros modelos como el S-35 y los tanques T-90M y T-72B-3M como parte del aumento de la producción que, según la empresa militar Ural Bagosa Bot, se ha triplicado. De acuerdo al portal Huffington Post, el S-57 es la respuesta rusa al Kasa F-22 de fabricación estadounidense, pero sin ceñirse solamente a crear un avión que derribe otros aviones, comentó el medio. Así pues, nos encontramos ante un avión monoplaza con dos motores a reacción y versátil en sus funciones, con plena autonomía de vuelo y velocidad y la capacidad de realizar despegues y aterrizajes en pistas cortas. Puede volar por más de 1.500 kilómetros, más del doble que el S-27, además de emplear varios métodos para pasar por desapercibido, lo que lo hace sigiloso y difícil de detectar por el enemigo. Esto lo logra gracias a su diseño stilt o furtivo, que se caracteriza por tener formas aerodinámicas y recubrimientos especiales que producen drásticamente el rastreo del radar y otras señales que pueda emitir el avión. Además, posee un sensor avanzado que ofrece un barrido electrónico activo, infrarrojos de barrido frontal y un sistema moderno de conectividad que le ayuda a compartir datos en tiempo real con otros aviones, buques o satélites. En cuanto a la dotación de armas, el S-57 porta misiles de largo alcance y alta precisión y armas dirigidas por láser, que cuenta con sensores en la ojiva que detectan la señal de láser reflejada hacia el objetivo. Otra innovación de estos Sukhoi es que cuenta con motores de propulsión de supercrucero que permite volar a velocidades supersónicas sin usar los clásicos posquemadores, permitiendo que vuelen a mayor velocidad sin sacrificar su autonomía. El estreno de estos casas fue hace dos años durante el conflicto civil en Siria, en el que Rusia apoya a las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad, obteniendo un desempeño eficiente en la derrota de los rebeldes islámicos, de acuerdo al ministro de defensa ruso Sergei Shoigu. Estos fueron empleados por el ejército ruso para apoyar la operación militar de las fuerzas armadas sirias en la región Guta Oriental, bastión de los grupos fundamentalistas vinculados a Al-Qaeda en las cercanías de Damasco. Dos años después de su bautizo en Siria, Moscú abastece a su ejército con estos nuevos casas para la lucha en la frontera ucraniana, en respuesta a la conducta desafiante de la Casa Blanca y la OTAN de enviar aviones Raptor o F-22 a la frontera con Polonia. Estas naves, también de quinta generación, son mucho más completas y poderosas que su hermano F-35, reemplazando el ya desgastado F-15, y estarán estacionadas en la población polaca de Powits a 450 kilómetros de Ucrania, lo más cercano que ha estado una nave de la Alianza de Kiev. Ahora bien, ¿cuánto temor puede infundir los Raptor estadounidenses en el conflicto ucraniano? En primer lugar, ambos aviones llevan la misma capacidad de misiles, pero el S-57 tiene un mayor peso vacío que el F-22. También la capacidad de la nave estadounidense para transportar misiles de ataque terrestre es limitada, en comparación con el Sukhoi ruso, y hasta con otros modelos del ejército del norte como el A-10 o el F-35. En cuanto a su sensibilidad para ser detectada, se ha comprobado que en muchos escenarios puede ser vulnerable a sistemas de radar de banda muy ancha y de onda milimétrica, y que algunos distorsionadores de radar podrían reducir su eficacia en el campo de batalla. Por otro lado, el costo del Sukhoi es 80 millones de dólares en comparación con su par estadounidense, que vale alrededor de 150 a 200 millones por unidad, lo que lo convierte en un modelo asequible para muchos países. Otro aspecto importante es que la tecnología Sukhoi sigue en desarrollo y tendrá mucho para ofrecer en el futuro, mientras que el último modelo de los Raptor se fabricó en 2011. Así lo afirma Ruslan Pukhov, director del Centro de Estrategia de Moscú, quien aseguró que el S-57 tiene un potencial enorme e igualará a los cazas occidentales. Asimismo, Mikhailo Samus, analista militar ucraniano, comentó, El rendimiento general del S-57 presionará a la OTAN y Washington a mejorar aún sus cazas, impulsando una carrera armamentística en la que Rusia no tendrá problemas en participar. Aunque a diferencia del conflicto frío del siglo XX, más que una carrera es un movimiento estratégico y bien planificado, donde los cazas furtivos como el S-57 están en la punta del sueño del líder ruso como lo es hacer de su ejército un símbolo de poder y estatus en el escenario mundial. Nuestra industria militar son propiedades estratégicas para Rusia y por eso se seguirá invirtiendo para recuperar el liderazgo internacional, así lo ha aseverado con vehemencia el jefe del Kremlin. Al mantener su promesa de seguir hasta el final con la operación militar en Ucrania, conquistando por tierra y aire los territorios independentistas que buscan liberarse del fascismo de Kiev y la dictadura de Occidente. Para ello, la federación seguirá su rumbo hacia la victoria, imponiendo su poderío en lo más alto de las nubes hasta que el enemigo se doblegue y sus padrinos, a lo lejos del oeste, saboreen el sabor de la derrota. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Mitpussid Si estás compasando,想e anor a nuestro canal oeste, etwas oeste. El enlace está en la descripción de la vida. Puede disfrutar